Cultura y Entretenimiento El sonido del arpa llanera en un formato de jazz nos permite darles la mejor de las bienvenidas a Cultura y Entretenimiento, el espacio del tiempo televisión sobre el mundo de las artes y la diversión. Y el prodigio que acaban ustedes de escuchar obedece a las manos mágicas de Edmar Castañeda, nuestro compatriota que es un orgullo para nuestro país, que ha recorrido todo el mundo, pero ahora se presenta en Bogotá este fin de semana aquí en este escenario maravilloso del Teatro Cafam de Bellas Artes. Edmar, bienvenido a Cultura y Entretenimiento. Y por qué no comenzamos contándole a los televidentes qué repertorio va a tener aquí en Bogotá y con quién se va a presentar aquí en este escenario. Bueno, primero que todo, muy feliz de estar aquí en mi país, en Bogotá, en Colombia. Bueno, vamos a estar interpretando una obra con la Sinfónica de Colombia, una obra que escribí para arpa y orquesta, que son tres movimientos basados en la música llanera y dos grandes inspiraciones que es mi esposa. ¿Cómo se llama la señora? Andrea Tierra, entonces a mi esposa y a uno de los libros de la Biblia, que es Cantar de los Cantares, que es acerca del amor, ¿no? Entonces esto está inspirado en eso y en la música llanera, ¿no? Este amor de todo lo que lleva mi vida. Edmar es una figura internacional de la música y si hiciera falta demostrárselo, ¿por qué no nos cuenta en qué escenario se ha presentado este año así modestamente? Bueno, comencé una gira en mayo por todo el mundo con una gran pianista japonesa Hiromi y bueno, hemos recorrido toda Europa, Canadá, Estados Unidos y ahorita seguimos con Sudamérica y Japón y regresamos a Europa. Bueno, los escenarios, cada escenario es especial, no quisiera poner uno más que el otro, pero es una bendición poder recorrer el mundo con esta arpa, ¿no? Pero por ejemplo en Nueva York o en Estados Unidos se ha presentado en el Carnegie Hall, en el Lincoln Center. Sí, sí, bueno, en todos los de Nueva York he estado en Carnegie Hall, en Lincoln Center, en Kennedy Center, que es en Boston, he estado en Montreal Jazz Festival, bueno, varios ahí, pero hoy estamos aquí en Bogotá. Bueno, figura internacional de la música colombiana que vive en Nueva York y justamente quería contarle cómo los elogios provienen de la prensa estadounidense, específicamente en el New York Times, por ejemplo, un crítico que se llama Ben Ratliff, que seguramente Edmar conoce, lo calificó usted de virtuoso, pero no solamente por la habilidad para mezclar géneros, sino porque escribió que usted podía convertir su arpa en un bajo, en una guitarra, en un piano y hasta en un tambor. ¿De dónde proviene ese virtuosismo? ¿Eso es más inspiración o trabajo? Bueno, esto nunca lo planeé, creo que es un regalo de Dios, un regalo tocar este instrumento y bueno, creo que Nueva York, esta ciudad que tiene tanta mezcla de influencias, me dio este vocabulario de cómo mezclar tantos ritmos y músicas del mundo y me ayudó a crear este nuevo estilo en el arpa, que es utilizando mi mano izquierda como un bajista y mi mano derecha como una guitarra, un pianista. Cuando toco el arpa nunca pienso que estoy tocando un arpa, es más como otros instrumentos y bueno, mezclo eso con la sabiduría que me da él para tocar esto. Además que son diferentes géneros, ¿no? Salsa, son, música llanera, jazz, de todo. Sí, o sea, Nueva York te da una voz constante desde Stravinsky hasta Piazzolla, hasta Paco Lucía, Winton, entonces todo se mezcla. ¿Le ha tocado participar con orquestas de rock pesado, por ejemplo? No, nunca he hecho eso. La arpa que ustedes ven aquí a nuestras espaldas es especial no solamente por la música que le saca Edmar, sino porque fue construida de una manera especial, ¿verdad? ¿Cómo es esa historia? Bueno, esto es un arpa hecha en Francia, de una compañía Kammack. Son especializados en hacer arpas de pedal, arpas clásicas. Y bueno, este proceso llevamos trabajando como 5 o 7 años tratando de mezclar un poquito de esta fusión que ellos tienen del arpa de levers, que son estas palanquitas que tiene el arpa, con el arpa tradicional llanera, ¿no? Cambiamos un poquito el estilo del arpa y le adaptamos estas palancas que dan muchas más opciones para los arpistas, ¿no? Me comentaba además que ya hay incluso en Colombia otras arpas de ese estilo, que tienen la marca, pues, de Edmar Castañeda. Sí, esa es una arpa que se está vendiendo en Francia y, bueno, varios arpistas la están ya comprando acá y en todo el mundo. Bueno, nunca me imaginé eso, pero chévere. Para quienes no puedan asistir este viernes 18 de agosto aquí al Teatro Cafá de Bellas Artes, Edmar tiene una buena noticia y es que antes de diciembre volverá a Colombia a presentarse un par de veces, ¿verdad? Sí, voy a estar en septiembre 12 tocando con este dúo que tengo con Hiromi en Hallazgo. Al Festival de Cali. Al Festival de Cali de Jazz y luego regreso en noviembre 5 al Teatro Mayor junto a la Orquesta Nueva Filarmonía a cargo de Ricardo Jaramillo, un gran director. Y, bueno, a los que puedan asistir sería increíble. Antes de despedirmos, quisiera que Edmar nos regalara para la gente que quiera conocer más sobre su trabajo y sobre su música, ¿dónde la puede escuchar en Internet, por ejemplo? Bueno, la música se puede conocer en iTunes, Amazon, como digital y pueden ir a la página también edmarcastaneda.com edmarcastaneda.com o Facebook también está el mismo nombre. Como Edmar Castaneda. Edmar Castaneda, sí. Y quienes quieran también estar pendientes de la programación aquí de este maravilloso escenario del Teatro Cafam en arroba teatrocafam, pueden conseguirla o con nuestras redes sociales en arroba culturaet o nuestro espacio en Facebook cultura y entretenimiento del tiempo. Con ustedes tenemos una cita dentro de ocho días pero despidámonos con música, con la música de Edmar Castaneda. Edmar Castaneda